Es sobrecogedor. Imagina que toda esta arena fuera agua. Te zambulles y no toques el fondo. Te zambulles. Sí, se llama Nadar. No te creo. En las sombras de Arrakis se ocultan muchos secretos. Pero el más oscuro de todos tal vez sea... ...el fin de la casa de los Atreides. Tu padre no creía en la venganza. ¿Y si Paul Atreides siguiera con vida? ¿Alguna vez has soñado cómo sería cabalgarlo por primera vez? No tienes que impresionar a nadie. Sabemos que eres valiente. Debes actuar de forma simple. De forma directa. Sin florituras. Entendido. Sin florituras. Jamás me perderás, Paul Atreides. Les hemos dado esperanza. ¡Eso no es esperanza! Que tu cuchillo se astille y se rompa.